Su paciencia alcanzó su tope máximo y la ministra de la mujer estalló. Pero mujer más chamba como yo, no creo que pueda haber. Me gano, señores, mis frijoles con el sudor de mi frente. Una indignada Ana Jara respondió a las críticas del ex congresista Isaac Mekler, quien horas antes la calificó de sinvergüenza, por supuestamente cobrar el polémico bono de representación. La señora o señorita ministra Ana Etel de Rosario Jara Velázquez, la ministra Ana Jara, ha cobrado del Congreso de la República en los meses de noviembre y diciembre de este año, es decir, ahorita, los gastos de representación del Congreso. Esto es un dato típico de un bribón. Toda mi vida me he conducido con total transparencia y no será hora que cualquier hijo de vecino va a querer empañar mi imagen pública. Es evidente que él quiere ganar titulares. Jara aseguró que renunció a percibir un sueldo como ministra y que solo recibe el salario de congresista. Cuando fui convocada para el cargo de ministra de Estado, yo decidí no percibir un solo sol como ministra de Estado, porque mi condición primigenia era la de congresista de la República. Aseguró que de igual manera abdicará el aumento del bono de representación del 2013. Yo no lo voy a percibir. No tendría la catadura moral para salir a criticar. Yo no soy escopeta de dos cañones, señores. Pidió a su acusador no valerse de su nombre para dañar su imagen y desinformar a la población. Acabo de hacer la invocación al presidente del Congreso. Yo no estoy cuestionando la gestión del presidente del Congreso.